Todo por ver a Lionel Messi. El indonesio surya Wihaya Ang planificó un viaje de 12 horas en barco y avión para poder ver a su ídolo jugando un amistoso con Argentina en la capital, Jakarta. Pero hubo un cambio de último momento. Después de ganarle a Australia en Pekín, el técnico de la albiceleste Lionel Scaloni informó que Messi no viajaría a Indonesia. ¿Se ha cancelado la venida de Lionel Messi a Indonesia? Estoy decepcionado, muy decepcionado. Como fanático de Messi, por supuesto que espero verlo, pero ¿qué puedo hacer? Solo soy un espectador, un aficionado, no puedo hacer nada. Enamorado de la pulga desde su etapa en el Barcelona, Ang tiene una colección de unas 200 camisetas del Rosarino. Tuvo que vender siete de ellas para poder pagar los 80 dólares de la entrada de la Indonesia-Argentina del lunes, un precio alto en este país de ingresos medio bajos. Pero en esta nación loca por el fútbol, muchos querían ver a su ídolo en persona tras vivir por televisión su título en el último mundial. El partido fue promocionado por todos lados con el rostro del astro argentino. La visita de Messi se esperaba con mucha ilusión después de un año calamitoso para el deporte rey en Indonesia, que vivió una mortífera estampida en un estadio y perdió la organización del Mundial Sub-20 recientemente ganado por Uruguay en Argentina.